Un par de tragos y el vida Todos mis fracasos va a soltar La mala vibra va a mudar Todos los pensamientos va a pagar Diga en el que tengamos pa'l frente Pa'l frente no va a secuestrar la remota Cada uno se queda en el paseo y a chilear No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser Tu super heroína No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser Tu super heroína Quiero ser real, 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 real Ponga todo el paseo, mala, mala No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser Tu super heroína Me he dado a mí misma de vez en cuando Pero ya estoy daño, ya estoy andando No quiero sobrepensar Sobrepensar con imperfecciones Oh no, yo voy a triunfar Que en la vida no están solas Toda na 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 Que yo quiera o no quiera Seguí guau, guau, guau No soy una super heroína No va a ser tu super heroína No, yo voy a triunfar Diga en el que tengamos pa'l frente Perfecto no va a secuestrar la remota Cada uno se queda en el paseo y a chilear No puedo ser, no puedo ser No puedo ser tu super heroína No quiero ser, no quiero ser Tu super heroína No quiero ser real, real real, 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 real turística Nada más que normal No quiero, no quiero, no quiero ser Tu super heroína No quiero, no quiero, no quiero ser Nada más que normal No quiero, no quiero, no quiero ser Tu super heroína No me puedo ser No quiero, no quiero ser No Na 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 Tu super heroína No quiero, no quiero, no quiero ser Nada más que no más No quiero, no quiero, no quiero ser Tu super heroína